y para la garantía de los principios y valores constitucionales encarnados en todas las instituciones del Estado y especialmente en las que de forma cabal representan al conjunto de los españoles y donde radica la soberanía nacional. Y estoy hablando del Congreso de los Diputados. Los hombres y mujeres del Cuerpo Nacional de Policía protegen la aplicación de las reglas de vida en común que nos hemos dado todos y que vienen expresados en nuestra Carta Magna. En momentos como los que vivimos no debemos olvidar nunca que precisamente nuestra Policía es una garantía de que esas reglas de vida en común se mantendrán. Y a esos efectos, como no puede ser de otra manera, quiero citar, como hago siempre de forma muy expresa, al Cuerpo Hermano, a la Guardia Civil, al Benemérito Instituto de la Guardia Civil, que junto al Cuerpo Nacional de Policía es garantía de que todo lo que dice la Constitución efectivamente se cumple. Amigas y amigas, señoras y señores, España se enfrenta a retos decisivos y a complejos desafíos para su bienestar y para su seguridad. Lo saben todos ustedes bien, lo sabemos todos. Este complejo panorama afecta a todas nuestras instituciones y por supuesto ni la Guardia Civil ni el Cuerpo Nacional de Policía son una excepción. Todo lo contrario.